¡Hola! Soy Moni. Y yo soy Julio. Y en este canal hemos platicado mucho sobre la nutrición renal. Esto a base de nuestra experiencia. Pero en el día de hoy, como ustedes también lo pidieron, vamos a entrevistar a unos expertos de la salud. Y qué mejor empezar con nuestra nutrióloga renal. ¡Comencemos! ¡Ah! Y platícanos. ¿Cómo te llamas? ¿Dónde te podemos encontrar en tus redes sociales? ¿Cuál es tu profesión? ¡Claro que sí! Soy la nutrióloga Abigail Martínez Domínguez, licenciada en nutrición y diplomada en nutrición renal por el Instituto Jaliciense de Nefrología. Y bueno, soy propietaria de la empresa NutraElite y me pueden encontrar en las páginas de Facebook como NutraElite.ane o en Instagram como NutraElite-Ane. ¡Perfecto! Así que para que vayan todos y corran a nuestros redes sociales. ¡Claro que sí! Ahí los esperamos. Bueno, Abby, vamos a comenzar con las preguntas. Unas preguntas que son muy importantes para nosotros los pacientes renales. ¡Claro que sí! ¿Qué tan importante es para un paciente renal las dietas? Bueno, es muy importante para todo paciente renal llevar un plan de alimentación personalizado, ya sea que tenga una enfermedad renal solamente o una insuficiencia renal y que esté en proceso de diálisis o hemodiálisis. ¿Por qué? Porque con la dieta cubrimos las necesidades del paciente para su etapa y así podemos mantener su estado de salud óptimo, su estado nutricio y aminorar las consecuencias de la enfermedad. Bueno, Abby, también nos han llegado como muchas preguntas de que realmente niegan totalmente seguir una dieta renal o también utilizan la famosa frase de que como de todo, pero en poquitas cantidades. Entonces, tú como profesional de la salud, ¿qué recomendarías ante este pensamiento? Ok, yo lo principal es que busquen realmente a un profesional de la salud porque ahora sí, pacientes sí me ha pasado que suelen mantenerse restringiendo pues sus comidas en general. Pero, ¿qué hay complicaciones después? Por ejemplo, una desnutrición por no cubrir las necesidades para la etapa en la que están o sin darse cuenta van avanzando en un ritmo que posiblemente se podría frenar un poco más llevando una buena alimentación. Bueno, en sí, siempre lo ideal va a ser acercarse a alguien que esté revisando tus estudios personalizados porque cada paciente es muy diferente, cada paciente tiene síntomas diferentes y enfermedades que llevan a la misma enfermedad diferentes. ¿Hay diferencias en las dietas entre diálisis peritoneal y hemodiálisis? Hay un poco de cambio, sí, debido a los procedimientos que son un tanto diferentes. Pasa que en la diálisis peritoneal, bueno, la destroza que se utiliza en las bolsas debe ser contabilizada con un porcentaje de absorción para la dieta del paciente, ¿sí? Y pues con ello disminuir un poquito los hidratos de carbono para no elevar la glucosa. En las proteínas evitar una desnutrición o una pérdida de masa muscular, pero sin descuidar la orea, creatinina o la proteína en orina que se está perdiendo. Este, Abby, platícanos también, ¿por qué se restringen tantos alimentos? En tanto como verduras, frutas, incluso lo que es leches y cositas así. Sabemos que hay como restricciones, pero ¿el por qué se restringen? Mira, el por qué se restringen a veces es para disminuir el porcentaje de proteínas que tienen estos alimentos, que en sí pues la mayoría casi tiene proteínas. Siempre les digo a mis pacientes vegetales tienen proteínas, los cereales como tortilla, arroz, pan, las carnes, las leches. Sí, hay leches especiales, pero también incluyen un poco de proteína, aunque es menos. También la parte por qué restringimos es porque queremos controlar los niveles de micronutrimentos como fósforo, potasio, calcio, sodio, que bueno, al tener una disminución en la función renal, estos pueden eliminarse un poco menos del cuerpo o no como antes y traer complicaciones más adelante para el paciente. Bueno, también para nosotros mexicanos, ¿por qué también se prohíbe mucho la tortilla? Bueno, en sí la tortilla es un alimento que sí podemos comer dentro de la dieta, pero va a depender la cantidad del cálculo que haga el nutriólogo tratante para asegurarse de que cubra las necesidades que tú requieres. Puede que algunos pacientes puedan consumir más tortilla, pero hay otros que no tanta. Va a depender ahora sí de cada uno, pero sí, ahora sí que los amantes somos los mexicanos de la tortilla, ¿no? Claro. Bueno, Abby, otra pregunta también muy importante. Con las técnicas de cocina, que son la de remojo, doble cocción y congelados, ¿estas sirven? Sí, científicamente está comprobado que sí funciona. Bueno, las técnicas al manipular los alimentos como pelar, cortar, congelar, sí, hervir en doble agua, todas estas nos ayudan a disminuir los micronutrimentos, como lo mencionábamos, no eliminar, pero sí disminuir un porcentaje de ellos. Y bueno, esto hace que un paciente renal pueda consumir un poquito más en cantidad de este alimento, que son los que solemos evitar en el semáforo de alimentos para pacientes renales. Sí, porque mucha gente se limita y tiene broncas con el jitomate. O sea, sí se debería implementarlo ahí las técnicas o si es evitar el jitomate. En el caso del jitomate, bueno, este es un alimento que sí es alto en potasio, como vemos está en la parte roja del semáforo. Con estas técnicas se podría decir que podemos pasarlo a la parte amarilla, es decir, no comerlo diariamente, pero sí comerlo un poquito más de veces. Y también va a depender mucho de cómo hayan salido tus análisis del laboratorio, porque si saliste alto en potasio, lo que te va a decir el nutriólogo tratante o el médico es que lo disminuyas, ¿no? Y a lo mejor más adelante, si vemos mejoría en tus laboratoriales, pues podemos meterlo un poquito más en tus días. Ok. También, Abby, una cosa muy importante. ¿Puedo darme un gusto siendo paciente renal? Este gusto va a depender del nutriólogo que te esté tratando, ¿sí? Para llegar a un acuerdo de si sí lo puedes consumir, ellos tienen que analizar la etapa en la que estás, cómo estás ahorita en tus niveles de laboratorio y también la disciplina de cada paciente. Porque ahora sí que sinceramente a veces damos pie a que tengan algún gustito, pero con restricciones. Y pasa que dejan esas restricciones de vez en cuando y de ahí depende que mejoren o no tus laboratoriales. ¿Qué pasa si un paciente renal de plano no quiere continuar la dieta? O sea, no la sigue. Ok. Depende del paciente si quiera continuar o no. Es muy importante seguirlo motivando. Eso sí, por parte también de sus familiares o cuidadores. Pero, bueno, algunas de las consecuencias que puede traer no seguir un plan de alimentación personalizado es anormalidades en sus niveles de laboratorio o de su presión arterial o glucosa. Si es un paciente con hipertensión o con diabetes. También bueno que su función renal siga disminuyendo un poquito más rápido y lleguemos a una etapa en la que se tengan que hacer más restricciones. O un edema si no se cuidan los líquidos y hasta una desnutrición o otros síntomas que empeoren su situación. Depende del caso de cada persona. Otra pregunta más, Abby. ¿Puedo acompañar mi dieta con un suplemento alimenticio? Ok. Esta es una pregunta súper importante y creo que casi la mayoría lo hace. Sí existen suplementos para pacientes renales pero va a depender de tomarlo de que un médico y un nutriólogo te lo refiera. Y que este esté bien calculado dentro de tu dieta diaria porque si llegamos a un exceso o a una deficiencia aumentando este suplemento eso nos traerá complicaciones. Por eso es importante que esto esté regulado dentro de tu dieta. Bueno, Abby. ¿Algún mensaje en especial que quieras tú transmitir a todos nuestros suscriptores? Sí, claro que sí. Bueno, a todos los pacientitos renales les mando un fuerte abrazo y les digo cuídense, sean fuertes, cuiden mucho su alimentación que este es un arma súper poderosa para que se mantengan así y no haya un daño renal más avanzado. Acérquense a profesionales especializados en el tema y a los cuidadores les recomiendo tengan mucha paciencia y sigan fortaleciendo a sus familiares motivándolos para seguir adelante. Abby, muchísimas gracias de verdad por esta entrevista. Nos emociona muchísimo porque eres nuestra primera de nuestra nueva serie que es Entrevistando Profesionales. Te agradecemos muchísimo en el alma que estás aquí. Y también agregando, Abby, pues muchas gracias por ser parte de toda esta comunidad porque siempre has estado al pendiente. Más que nada el trasplante me ayudaste muchísimo. La verdad que contigo estoy muy agradecido por la dieta que me aplicaste. La verdad que chulaba. Muchísimas gracias. Para mí es un placer ayudarles y ayudar a tanta gente que esté pasando por esta enfermedad. Y muchísimas gracias por invitarme. De verdad que los aprecio mucho. Gracias a ti, Abby. Y también, como siempre te recomendamos, porque la verdad yo sentí muy a gusto con la dieta que nos distes. Por eso también te pedimos que una vez más pongas tus contactos. Claro que sí. Me pueden seguir en las páginas de Facebook en NutraElite.ane o en Instagram como arroba NutraElite-ane Actualmente, pues estoy presencial en Guadalajara, Jalisco y Echatlán, Jalisco o me encuentro en línea atendiendo pacientes dentro y fuera de México. Suscríbete a este canal. Es totalmente gratis. Dale like y no olvides compartir este video y los demás. También los puedes encontrar en nuestras redes sociales. Si tienes alguna duda o preguntita, ahí nos podemos contactar. Ahora sí, nos vemos en un próximo video. ¡Adiós!